Se va Peñarol, 13, entregaron la pelota sobre Cristóforo, Cristóforo para Areso, Areso descarga, toca la pelota y va a buscar la devolución, Areso está a tiro, gol, gol, gol de Peñarol Areso, gol de Peñarol Areso, gol de Peñarol Matías Areso, lo combinó con Sebastián Rodríguez, la devolución fue fabulosa, y Areso define, ajustando el remate ante la salida de Gurusiaga, es tremendo lo de Areso, 13 minutos, aparece el goleador, aparece Matías Areso, se termina la conversación, Areso 1, Torque 0. Bueno, Montevideo, Sino y Torque la tocaban en forma intrascendente y no lograba lastimar a Peñarol, Peñarol le cambió un poquito el ritmo, dos que no aparecían en la toma de decisiones, Areso pivotea, Seba Rodríguez le pone en pase profundo, Areso parece que la va a controlar, la deja pasar, le mete un puntín y la coloca lejos contra el palo, Gurusiaga no lo cubre bien, Peñarol 1 a 0. Lo invitaron a patear, no le sale Salomón, no le sale Petrich, y lo dejan patear como si fuera un jugador normal, y de momento es un anormal, porque es el jugador que cuando toca la pelota se la pasa a la red siempre. Golazo de Coloreo. Golazo de Colores Sport, 8.90 Wallace llevando la pelota con Lucas Rodríguez, descargando para el monito Villa, Villa viene dejando para Petrich, Petrich puede avanzar, la lleva Petrich, Petrich para Villa, solo Wallace dominando la pelota Villa, Villa para Agustín Álvarez, Agustín Álvarez con el balón, la entrega para Costa, Costa viene con la pelota, Costa para Agustín Álvarez, va saliendo Agustín Álvarez, Agustín Álvarez entregando sobre la zona de la derecha, viene levantando el envío, Torque por intermedio de Villa, Villa coloca una pelota para Lucas Rodríguez, intenta revolver, no puede. La va sacando Valentín, la vuelve a tomar Petrich, Petrich va sacando para Agustín Álvarez, Agustín Álvarez coloca la pelota sobre el centro de la cancha para Costa, Costa la va poniendo para Salomón, 5 minutos con 50, segundo tiempo, Peñarol 1, Montevideo City Torque 0, va para Joaquín Pereira, Pereira tira para Villa, Villa aguanta la pelota, domina Villa, Villa la coloca hacia el medio, entregó para Petrich, Petrich para Villa, Villa con la bocha, viene Villa, la mueve Torque, la toca Torque, pero no profundiza, la pelota viene para Agustín Álvarez, cambia Agustín Álvarez, entrega la bocha en dirección de Facundo Rodríguez, va a ir contra la marcación de Pedro Milán, va descargando, pone para Agustín Álvarez, Agustín Álvarez la entrega sobre el futbolista Guerrero, Guerrero va poniendo para Facundo Rodríguez, Facundo Rodríguez va colocando la pelota en dirección de Costa, Costa la levanta, para Palacios va Guerrero, no llega nadie, la toma otra vez Costa, Costa pone el balón sobre la banda para Facundo Rodríguez, viene para Guerrero, Guerrero lucha contra 3, va colocando Wallace, Wallace entregó la pelota para Lucas Rodríguez, ahí está el gol de Palacios, Palacios tiró gol, gol, offside, offside, bandera arriba de Bérgalo, cuando definía Palacios frente a Cardoso después de un toqueteo interminable de Torque. Sí, limpió bien Álvarez Wallace y después hubo un rebote que lo terminaba habilitando a Palacios por la izquierda, definía muy bien Palacios porque se tomaba un tiempo para esperar que se vuelque el arquero, en esa posición había quedado demasiado solo, estaba adelantado el delantero Montevideo Sirri Torque. Por Correas, para tu vehículo Indúcer Exegi Continental, Correas Continental, es la mejor calidad y más amplia variedad a la RIC en Galicia y Cuaraim. Ahí estamos viendo la incidencia, ¿no? Estamos viendo qué barbaridad la de Bérgalo, es gol. Es gol, sí. O sea, se lo van a dar, pero qué barbaridad. O sea, yo entiendo la verdad, la anterior, por ejemplo, él no levanta la bandera por tomar el riesgo, pero acá le erró por un metro. Le van a dar el gol a Torque, le van a dar el gol a Torque. Hay un jugador de Torque sentido, la imagen de la televisión es clara, van a revisarlo seguramente, después que Bérgalo levantara la bandera y Tejera lo invalidara. Están revisando la incidencia. Charla Cardoso con Benoce se va retirando el monito Villa del campo de juego. Va a terminar de ser atendido. Están chequeando el gol, un gol que debe ser convalidado para Montevideo City Torque. Ocho minutos del segundo tiempo. Torque elaboró la jugada con interminables toques hasta que llega al tanto. Gol, 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 gol de Torque, gol, gol, gol de Torque, gol de Torque, vale el gol. Lo empata Torque, ocho minutos del segundo tiempo. Se enmienda el error de Bérgalo. Empata el partido, el cuadro de Nacho Isturralde. Una jugada larga, muy larga de toques. Le costaba poner la pelota cerca del área hasta que en un momento empieza a driblear Lucas Rodríguez y sale este pase. Una pelota que rosa además en Coelho. Y le queda muy bien al delantero de Torque que aguanta un segundo para ver qué hace Cardoso y define bien. Una barbaridad lo que había hecho el asistente Bérgalo. Bueno, señores, notable control y después qué bien que se toma ese segundo para esperar que Thiago Cardoso dé un paso. Y a partir de ahí define con el arco prácticamente que desguarnecido. Buen empate Montevideo City Torque que tocando llegó un error importante del asistente Bérgalo porque la repetición muestra dónde estaba el delantero cuando termina recibiendo un error de concentración de línea. Bueno, lo puede festejar un par de segundos después Torque. Gol de Thiago Palacios para el 1 a 1. ¡Sport 8.90! Marca y saca Pereira. Recupera Lucas Hernández para Arezzo. Arezzo viene. Va a pisar el área contra la zurda. Arezzo peligro. Entró Arezzo. Cayó Arezzo. Cayó Arezzo. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal contra Arezzo. Penal contra Arezzo. Hay penal para Peñarol. Arezzo fue a buscarla. Salomón lo bajó. Indiscutible penal. Absurdo también cómo lo defiende. Era previsible que buscara el enganche para la derecha. Mal perfilado Salomón. Abre mucho la pierna. Muy bien sancionado el penal por parte de Tejera. Hay penal para Peñarol. 24 minutos del segundo tiempo. Va al lugar para ejecutar la pena. La hora señalada Matías Arezzo. Va a defender Gruciaga. Gruciaga va a pegarle Arezzo. Penal en el arco de la tribuna. Washington Catarly. Dónde está la barra de Peñarol. Sientan el aliento. El campeón de siglo de pie. Gruciaga lo mira Arezzo. Va a llegar Arezzo. Buscará Peñarol acomodarse. Después del empate de Torque en el amanecer del segundo tiempo. Arezzo ya hizo uno. Para la orden Tejera. Revisan la jugada. Va a llegar Arezzo. Penal para Peñarol. Se planta Arezzo. Ahí va. Sientan. Ataja Gruciaga. Arezzo. Arezzo. La sacan otra vez. Ahí entra. Gol. Rossi. Gol. Rossi. Gol. De Peñarol. Nicolás Rossi. Un entrevero. Arezzo fue. No sintieron nada porque fue Gruciaga. Y la devolvió. La pelota quedó allí. No fue para el rebote de Arezzo. Pero sí para Rossi que en medio del entrevero sacó partido. Para mandar la pelota a la red. Lo hace. Lo hace Rossi. Hay lío. En el banco de Torque con algunos jugadores de Peñarol. Protesta y Turralde. Se vienen jugadores de Torque a la cancha. Ahí entra Guerrero. Allá van todos los del banco de Peñarol también. Se arremató Le Tole. Peñarol 2. Torque 1. Señores. Se hizo todo lo posible de Gruciaga por evitar el gol. Porque ataca el penal. Porque después de atacarle el penal. Adivina de izquierda. Mano. Izquierda. Varezzo. Patea. Gruciaga la saca. Después tira un manotazo espectacular. Pero hay un futbolista de Torque. Que es Pereira. Que la vuelve a devolver a una zona donde aparecía Rossi. Para meterla de media vuelta y ponerla arriba. Bueno. Una canambola en los rebotes. Le permite a Rossi poner a Peñarol arriba. Otro detalle en la jugada es. Si el jugador que después en un momento va sobre Gruciaga. No había invadido en el momento en el que le pega la pelota a Arezzo. Una jugada complicada. Más complicada de lo que se podía llegar a percibir. ¿Qué es lo que sucede además? Que Arezzo lucha dos veces contra la pelota. Y el arquero hace dos grandes atajadas. Por eso la frustración que tiene en este momento el arquero del City Torque. Golazo de Cololo. Sport. 8.90. Llevando Brun. Brun entrega la pelota sobre Rodríguez. Viene Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez con la pelota. Va para Álvaro Brun. Brun con el balón. Brun descargando atrás para Pereira. Pereira con la bocha en 38. Con Peñarol ganando por 2 a 1. Va para Renan Petrick. Espera Peñarol. Sala la marca Sebastián Rodríguez. Fue sobre la banda para Pizzichilo. Vino para Agustín Álvarez. Walas que entrega la pelota para Palacios. Devolución para Walas. Ahí viene Walas. Walas que la ubica sobre Costa. Costa para Palacios. Palacios la entrega para Pizzichilo. Pizzichilo va a levantar el centro para Rivas. Atención. Golpe de cabeza. Entra Rivas. Está a gol. 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 Gol del Torque. Sebastián Rivas. Sebastián Rivas recibió el envío de Lucas Rodríguez desde la zona de la zurda. Y prácticamente en la boca del gol impuso su estatura para marcar el gol del 2 a 2 en 38 minutos en las alturas. Sebastián Rivas. Increíble Peñarol. Tuvo 4 para hacer el 3-1. Y en la primera chance que Torque genera ponen la pelota por arriba del segundo palo. No sale bien Thiago Cardoso. Ataca mejor el balón Rivas. Y dentro del área chica anota el 2-2. Sí. Le ganan la espalda. Yo creo que en el segundo palo primero le ganan a Pedro Milans. Una pelota que arranca con otra vez Thiago Palacio. Metiendo un pase profundo. Y después con 3-4 jugadores de Torque que terminan llegando contra 3 de Peñarol. El pase al segundo palo. Thiago Cardoso siempre queda a mitad de camino. Es muy bueno lo de Lucas Rodríguez. Y Rivas es para esto. Adentro del área chica. Resuelve por arriba. Inesperado final. Bruciaga figura. Y Torque lo empata 2-2. Gol. ¡Lasome! ¡Cololón! ¡Sport 8-90! ¡Sport 8-90! ¡Muchas gracias. Gracias.